¿Qué onda amigos de NPI Motoaventura? Este es un nuevo video, espero les sea útil porque es como de esos videos que grabo para mi mismo en algún futuro, y este video se titula 3 cosas de aprendizaje viajero para tiempos atípicos, espero lo disfruten. Vamos con el punto número 1, la única constante es el cambio, es el movimiento, nada es permanente, esto como viajero pues es nuestro día a día, y sé que a muchas personas han tenido muchos cambios en esta temporada, unos no tan positivos o no tan agradables, al final todo es temporal, las cosas agradables son temporales al igual que las no tan agradables, solo es como aprender de lo no tan agradable y disfrutar en su momento lo agradable. Punto número 2, vivir el presente, a veces por estar en el pasado o proyectar no mucho en el futuro, nos olvidamos de vivir el presente, el presente es el único momento que tenemos, es lo único real que de verdad tenemos, y a veces por estar en otras cosas no lo disfrutamos. Y como les dije en el punto número 1 es temporal, disfrutemos el presente, aprendamos de él, y pues vivamos, vivamos nuestras vidas. Y el punto número 3, todo lo que nos sucede es perfecto, es lo ideal. Uno a veces quiere cosas o quiere que las cosas se den en el momento o como queremos, pero a veces eso no es lo que necesitamos, o lo que nos va a ayudar a crecer y ser mejores. Se los digo por experiencia que me han pasado cosas no tan chidas, pero han sido un aprendizaje, gracias a todos esos sucesos, estoy acá, estoy compartiendo un video, estoy compartiendo un poco de mi aprendizaje, que es poquito, pero espero les sea útil, y la verdad es un poquito también para mí en el futuro, pero sé que lo voy a terminar bien. Y bueno, como se acerca Navidad y estamos muy generosos todos, el punto número 4, este es un plus, es ser agradecido. A veces por estar enfocándonos en lo que no tenemos, o en lo que no nos gusta, y estar ahí de, ay, es que yo quería que fuera así, o es que, ay, no, 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 no. A veces por tener esa actitud no tan chida, no tan positiva, pues nos olvidamos de lo que tenemos, estar agradecidos. Yo la verdad agradezco mucho a mi familia, tanto de sangre como de viaje, la verdad soy un ser muy afortunado, y a veces se me olvida ser agradecido con lo que tengo, con lo que estoy viviendo ahora. curiosamente, esta es mi época más estable que he tenido desde hace un buen tiempo, y la verdad lo agradezco, lo agradezco mucho. En su momento se van a dar otras cosas, pero no se olviden de ser agradecidos con lo mucho que tienen. O sea, al final, un día más de vida es mucho. Y creo que esta temporada nos sirve de lección para revalorar muchas cosas, enfocarnos en lo de verdad que es importante y agradecerlo. Pues bueno, ya suficiente sentimentalismo, denle like, suscríbanse, comenten, no olviden que el viaje es importante en el destino. Por si sí o por si no, ¡Feliz Navidad! Un abrazo desde acá, desde Chile, Colombia. ¡Biense maldito! ¡Biense maldito!